¿Qué tal amigos? Somos los... ¡Búfalos! Este 25 de agosto La Troncal se viste de fiesta porque estaremos en un concierto inolvidable Así es, celebrando la cantonización de La Troncal Viernes 25, nos vemos La Troncal, ahí nos vemos, cuídense La historia del amor continúa, Los Búfalos en vivo Me puse a pensar que yo no vivo más sin ti